Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando el doctor Cristian Camilo Salinas Zapata, con quien estaré conversando sobre pastos marinos como sumideros de carbono y herramienta ambiental. Hola, vamos a esperar a que salga nuestro invitado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Bueno, y justamente, bueno, tú, bueno, eres colombiano y brindaste y te fuiste a Australia y justamente todo esto, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Por qué decidiste? Porque Australia, bueno, ya sé que es el sueño de la mayoría de los biólogos de ir a Australia, pero ¿cómo fue tu proceso? inicialmente escogí Australia porque dije quiero trabajar con la barrera de coral trabajaba en el INVEMAR en el Instituto de Ciencias Costeras de Colombia y pues dije no, pues tengo que trabajar en la barrera de coral de Australia que creo que todo biólogo que trabaja en la parte marina es su sueño y dije no, pues tengo que empezar de alguna forma, entonces me vino a estudiar inglés cuando estaba estudiando inglés me empecé a practicar con unos profesores de unas universidades acá buscando algún voluntariado, dije yo estoy estudiando inglés no me tienen que pagar me regalo de voluntario que hay que hacer y uno de ellos me dijo como tengo un proyecto con pastos marinos es algo que se va a empezar a mover pronto y no hay gente que esté interesada en esto, quiere empezar y dije listo, y empecé como voluntario el mes me empezó a pagar entonces pues me fue bien y nada, sufro un problema en una pierna tuve que volver a Colombia y ahí quedó el proyecto con los pastos marinos pero entonces él me seguía como no, yo quiero trabajar con usted porque no aplica el doctorado acá y se viene a hacer doctorado con nosotros y en ese proceso porque tocaba presentar un examen inglés que no pasaba que era el IELTS era siempre un poquito era como punto cinco que no me alcanzaba el writing entonces duré dos casi dos años que toda la gente me decía no, ya no sigue no siga por enoplata que no, que no que yo me quiero devolver que yo me quiero devolver que yo me quiero devolver hasta que nada presenté el TOEFL me cambié de examen y ahí pasé y ya ahí presenté la aplicación y pues ahí me dieron el empujón y me dieron la el doctorado y me dieron la la scholarship la beca la beca entonces la universidad me estaba pagando todo para venirme acá entonces ya empecé mi proyecto con pastos marinos acá y pues afortunadamente terminé en julio del año pasado y ahorita hace dos semanas fue la graduación ya ya formalmente oye pero entonces este tú comenzaste con pastos marinos apenas en el laboratorio en el doctorado perdón o ya desde antes tenías como un conocimiento eh con el voluntariado de ellos ajá cuando vine la primera vez fue que me empecé a enterar de los pastos marinos y ahí quedé enganchado con ellos como que pues yo era embobado con los corales y nadie había pastos marinos entonces ya empecé a averiguar más de pastos marinos y y vaya vaya sorpresa todo lo que lo que pueden producir y hacer y luego en el INVEMAR eh tuve un contrato allá y empecé a hacer monitoreo de corales y pastos marinos mis compañeros eran felices con los monitoreos de corales pero ahí fue como oh yo quiero pastos marinos pastos marinos es otro mundo y son muy chéveres tienen muchas muchas cosas y igual mucha vida alrededor de ellos no es maleza como ellos le llaman una mata ahí que ajá que a muchos no les llama la atención porque como dices maleza o nomás los ven ahí y piensan que que no sirven para nada pero como ustedes o sea hay muchos organismos que se refugian ahí y como tal los pastos marinos son muy importantes ¿no? entonces a lo mejor no son tan llamativos como igual los corales ¿no? de que todo el mundo al principio cuando empieza la viola marina me pasó que era así como de ah yo voy a traer con corales en el arrecife y todo ¿no? pero siempre hay como hay muchos ecosistemas más aparte de los arrecifes y tales alcanza de pastos y por ejemplo pues en en el Caribe pues tenemos praderas de pastos marinos pero no son tan grandes yo dije no pues pastos marinos en Colombia yo dije uff eso ha caído muchísimo nah cuando ya me vine a ir a Australia a empezar a hacer la investigación yo era como bueno nosotros tenemos es un jardín comparado con ese potrero lleno de pastos marinos que tenemos acá en Australia y ni que hablar de del Mediterráneo son 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 praderas de pastos marinos inmensas y son son pastos realmente enormes y no se puede perder ahí nadando y es súper chévere todas las cosas que uno puede encontrar wow o sea que gran diferencia ¿no? como dices tú nosotros las praderas que tenemos en el Caribe si tentamos tenemos mucho ¿no? pero ahora que nos dices entonces no se compara ¿no? si no es es algo vulgar tratar de comparar oye ¿y en qué se enfocó tu investigación del doctorado? platicanos bueno la línea la línea la línea base investigación fue los pastos no inclusive no fue pastos marinos fueron los suelos de los pastos marinos hace poco pues se descubrió que los suelos de los pastos marinos pueden preservar muchas cosas allí por su porque no no se rehuyen no tienen estas dinámicas de los suelos y entonces no hay oxígeno entonces no hay degradación de todo lo que todo lo que llega a los pastos marinos y principalmente pasa porque las hojas de los pastos marinos como amortiguan el paso de las olas y toda la aerodinámica y entonces no se mueven se mantienen quieticos por hemos encontrado como cosas que se encuentran ahí preservadas por más de diez mil años entonces entonces ahí estamos hablando de que podemos encontrar carbono súper viejo nitrógeno como trazas de metales trazas de no sé de químicos inclusive trazas de 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 cosas vivas que habían ahí como cuando hubieron blooms de fitoplancton o cosas así entonces realmente trabajo trabajo todavía aunque ya no no estoy como tan activo como antes porque estoy trabajando en otro sector pero esto es como prácticamente cuando se los suelos son como una biblioteca te va a decir todo lo que lo que ha pasado en el tiempo y aparte de eso los suelos de los pastos marinos pueden acumular mucho carbono y mantenerlo ahí por millones de años como previamente y esto pues con todo esto del boom del cambio climático y que tenemos que hacer cambios pues se ha descubierto que pastos marinos también manglares las maresmas y ahorita se está discutiendo si las macroalgas todos estos ecosistemas acumulan muchísimo carbono y ese carbono pues puede a futuro venderse en mercados de carbono y llegar pues esto cuando están las acciones de carbono pueden llegar a crear que se conserven y se creen nuevas áreas protegidas con estos tipos de ecosistemas todo entonces pues mi investigación se basó mayormente en tres líneas que fueron todas basadas en los suelos de los pastos marinos una fue la de revisar cuánto carbono se puede estar acumulando en algunas áreas acá en de pastos marinos y también al mismo tiempo hacer la comparación de qué pasa si estas áreas de pastos marinos se pierden por diferentes impactos humanos también hice lo mismo en diferentes áreas con el nitrógeno que es algo también que poco a poco va a coger fuerza porque se encontró que pastos marinos también absorben muchísimo nitrógeno y estamos hablando de que absorben 30, 40 veces por ejemplo más carbono que un bosque normal entonces es bastante acumulación de carbono y entonces tiene mucho potencial para cambio climático parte de los únicos disturbios que ellos tienen es quizás algo natural o nosotros pero tiene la ventaja por ejemplo no se va a perder carbono por un fuego por ejemplo como lo que está pasando ahora entonces esas dos líneas con carbono y nitrógeno y luego entré a la parte de reconstrucción paleoambiental en donde se revisa a lo largo del tiempo los cambios de los diferentes estuarios en esto trabajé en 5 estuarios en Australia mirando qué efectos antes y después de la llegada de los europeos aquí ha pasado qué le ha pasado a estos estuarios y a lo largo de todo esto qué ha pasado también con los pastos marinos eso fue súper interesante fue algo supremamente variado adicional a eso también trabajé en Colombia en un proyecto en la bahía de Cartagena que es una de las bahías más con más polución en Colombia pero también tiene mucha historia de la llegada de los españoles y todo esto sino que no me alcanzó el tiempo para terminarla en el grado entonces pues sigo trabajando en ella y ya ha sido básicamente como el viaje que tengo oye y esto que lo mencionabas de que hiciste bueno parte de sus objetivos era de qué pasaría si no hubiera pastos marinos en el futuro que nos podrás decir al respecto sobre esto bueno la investigación una de las investigaciones fue en un área cercana aquí donde vivo yo vi en Perth en la costa oeste donde nadie nadie quiere venir pero es es una belleza además que una persona que le gustan pastos marinos este es el el cielo es pastos marinos y esto es tiene pastos marinos por donde quiera pero asimismo pues desafortunadamente pues el hombre entraba a las costas ya destruido ya una hay una un área costera acá cerca esta ciudad que se empezó a desarrollar para diferentes industrias que necesitaban como puertos y todo esto y esa área tenía en cuantas como 900 hectáreas de pastos marinos que eso es bastante y de los 60 hasta los 90 pues las acabaron quedaron como 90 90 hectáreas entonces pues fue una oportunidad como se había monitoreado todo el tiempo como iban cambiando los pastos marinos la cobertura de estos pastos pues hubo esa investigación en como bueno aún tenemos algunas áreas acá algunos pedacitos unos remansos de pastos vamos a comparar con las áreas donde sabemos que hubo pastos marinos y cogimos unos núcleos de sedimentos que son los que por ejemplo aparecen en las fotos que son núcleos que martillamos con martilla tenemos el tubo y los metemos en el pasto marino y los martillamos y tenemos estos núcleos de 2-3 metros y luego vamos al laboratorio y los le hacemos los cortes y ya empezamos a hacer los análisis para ver y a trataciones para saber si realmente sirven y nos va a contar la historia que pasó hace muchísimo tiempo hasta ahora entonces para eso se usa carbono 14 para mirar milenios o mil años y para historias muy cortas de los últimos 100 a 200 años usamos carbono perdón plomo plomo 210 y esto pues nos va diciendo la historia que va pasando allí entonces después de que vimos que si todos estos como las áreas de los pastos marinos aún nos pueden mostrar la historia que ha pasado comparada con las donde sabemos que eran pastos pues se cayeron estos núcleos y se hizo una comparación para mirar la cantidad de carbono que se mantenía allí y descubrimos que que bueno pues que había una diferencia bastante alta era de imaginarse que pues las áreas que tenían pastos y perdieron el pasto pues se empezaron a erosionar porque no tenían amortiguación de las hojas de los pastos ni las raíces que mantenían todo esto allí entonces pues se descubrió que en áreas someras digamos que es de 1 a 5 metros pues estos impactos de haber perdido los pastos marinos pues voló todo el carbono encontramos que había ido 90 98% del carbono se ha perdido en esas áreas que pues se han perdido los pastos marinos y después hicimos una extrapolación a lo que ha pasado en el pues con este mismo tipo de impactos que son impactos mecánicos mecánicos o químicos que los mecánicos por ejemplo son todos los que los que son por ayuda de nosotros por ejemplo metemos un ancla y después la jalamos pues arrasa estos pastos o pues que tienen los los muelles todo lo que tenga interacción con nosotros que metamos algo ahí pues es algo mecánico y tenemos los químicos o naturales que es por ejemplo la autificación que es el aporte de muy vasto de nutrientes entonces esto ayuda a que haya el fitoplancton y todo esto y hace que la capa de capa de fitoplancton no deje que los pastos produzcan pues fotosíntesis y empiecen a morir y todo esto y entonces se hizo se revisó en la literatura todos los eventos que han pasado mecánicos y naturales y todo este tipo en Australia hizo una extrapolación de lo que habíamos encontrado con lo de Australia y pues vaya descubrimos que que más o menos lo que se ha perdido en los últimos prácticamente desde 1960 ha sido lo que son 5 millones de autos andando por Australia de carbono y pues casi el problema es que es una ciencia que en estos momentos está en desarrollo y no se sabe realmente qué pasa con este carbono entonces se llama la fate no sé cómo traducirlo español que es lo que tuvimos el impacto se perdieron los pastos se perdió el carbono pero no sabemos si realmente todo el carbono se está yendo a la atmósfera y este carbono se está convirtiendo en carbón de óxido y óxido de carbono y pues esto pues ayuda a que el cambio climático se promueva más entonces si descubrimos eso de de que pues los actos que hemos logrado en los últimos 60 años y no estoy hablando solo acá pues pues llevan a que 90% 98% del carbono que se estaba manteniendo ahí por millones de años pues llegamos en un momento y lo devolvemos y y está haciendo que pues hace una acción que cambio climático pues aumente y esto pues no es solo acá es la escala mundial de que pues como ya habíamos dicho los pastos medio no le importan a nadie pues los quitan y ya o inclusive los manglares por ejemplo y esto es o sea esto también se extrapola a los otros tres bueno a los manglares y a las maresmas y se han perdido por acción humana lo mismo por ejemplo en México es muy conocido en el área de de Cancún y todo esto de que o manglares si ellos no ven manglares ellos ven plata volvemos los manglares y pongamos un hotel acá y eso está mal porque realmente si el hotel nos va a traer dinero o le va a traer dinero al área pero realmente el potencial que se está encontrando en mantener ese carbono ahí es es mucho más dinero y no solo eso estos ecosistemas pues no solo están absorbiendo un carbono esto es uno de los millones de servicios ecosistémicos que ellos nos están presentando y y pues y ahí es donde se basa esto de las acciones basadas en la naturaleza por ejemplo necesitamos para el cambio climático bueno y como lo vamos a hacer en vez de tener una no sé una turbina que absorba carbono y lo mantenga ahí es como pero para que necesite una turbina si usted tiene los pasos que le van a hacer el proceso no tiene que ir a porque si usted quiere esa turbina usted necesita materiales y si quiere materiales pues tiene que buscarlos y tiene que hacer minería entonces ahí entonces tienen que hacer los huecos o tienen que hacer los túneles y entonces consumen agua entonces se arma otro problema cuando tenemos cosas en la naturaleza en la naturaleza que nos pueden ayudar a hacer lo mismo y gratis y tras de todo entonces en el caso de pastos marinos se mantienen ahí ellos son guarderías de peces ayudan a mortiguar los huracanes pues hay gente que ahora se está motivando a hacer snorkeling y todo eso en estas áreas porque realmente es un potencial bueno ayuda a filtrar nutrientes y todo la basura que nosotros estamos botando pues parte de ella se puede llegar a filtrar y en áreas donde hay por ejemplo este gradiente manglares pastos a corales pues ayuda a que muchas de estas cosas que están matando nuestros corales pues se vayan filtrando a lo largo de este gradiente y lleguen pocas a los corales por ejemplo entonces es muy muy emocionante todo este camino que se ha empezado a abrir en estos ecosistemas por solo capturar carbón si ahí vemos como bueno ya que nos platicas la importancia que es estudiar investigar los pastos marinos que ya vemos de que no nada más están ahí porque si sino que tienen esta función y que bueno que exista gente así como tú de que se interese y que haga proyectos y que haga este tipo de investigaciones y que las da a conocer y que ya o sea que ya las demás futuras generaciones de biólogos vean de que existen estos ecosistemas que son muy importantes y que son poco valorados incluso bueno hace poco igual tuve otra invitada que justamente también ya ha trabajado con pastos marinos y nos decía es que son ecosistemas que a lo mejor a muy poco les interesa pero no no ven la gran función que realizan y la importancia que tienen y que incluso ya me decía que ahorita hay como un boom al financiamiento de que han dado un poco más de dinero para hacer investigación en estos ecosistemas e incluso en varios países que digamos que Australia era uno de los principales que estaba dando más becas como para que vengan a estudiar y hacer algo con pastos marinos si vieron bastante dinero un poquito de eso con todo esto del Paris Agreement en todo esto pues Australia Australia tiene muchísimo anglar maresmas y maresmas macroalgas y pastos marinos es como de los en el top vieron ya ellos vieron este potencial y no solo como solamente el gobierno está en ese por ejemplo el gobierno dio como 100 millones de dólares solo para trabajar con esto y esta pues en todos estos del Paris Agreement y todo esto es como el líder a los otros países como venga entonces vamos a hacer esto y ahí es donde se empezó a hacer el el Blue Carbon Group que pues esto todo esto que nos lo ha dicho toda esta como asociación de captura de carbono en estos ecosistemas se llama carbono azul o Blue Carbon entonces armaron este grupo de Blue Carbon y pues nada hay mucha plata y pues están fomentando no mucho inclusive las empresas privadas pues están muy emocionadas con esto por sus por sus mercados de carbono en los cuales ellos tienen que bajar las emisiones y están emitiendo más y todo esto entonces están muy interesados en en dar dinero por esto y hay muchas empresas a nivel mundial que están están metiéndose la ficha en Singapur por ejemplo hace poco no me acuerdo cuánto dinero fue pero una una empresa le dio a una universidad ya mucha plata para decir como venga por favor háganme en el monitoreo de los pastos de todo sudeste asiático y pues míreme como cuánto carbono hay ahí o aquí hay otro parque no puedo hablar mucho de ellos pero que son están en proceso entonces no pero si hay hay bastantes proyectos hermano acá en Australia y pues en parte de todo esto estuve en una investigación que fue eso como realmente revisar a nivel Australia cuánto carbono hay en estos ecosistemas y pues nada pues les cuelgo que es un montón y eso fue lo que se le dio al gobierno y el gobierno dijo como oh tenemos tenemos todo esto ok tómanos 100 millones esa esa investigación pues creo que ha sido como de las top de las que he participado porque fue muchísima gente somos como 40 investigadores acá en Australia donde se reculó toda la información y pues se publicó en Nature Communication guau que increíble si eso fue guau si oye bueno ahora que nos dices todo el apoyo que tiene pues la investigación en pastos marinos así que hay que decirle a los biólogos que aún no saben de como en qué línea irte o algunas veces están peleando por becas en corales o antelos marinos que están muy populares u otros investigadores pues que vean de que hay mucho financiamiento pues para hacer investigación en pastos marinos y que son muy interesantes y importantes y que así que se animen a irse por esta línea total y en general en todo ahorita después de COVID aquí ha estado una locura no solo con con pastos marinos con todo tipo de investigación porque no hay no hay gente no hay gente y toda la gente los australianos por lo general no les gusta estudiar mucho ellos se van para las minas porque se ganan mucho dinero entonces pues quedan muchos vacíos y no hay gente o lo que estuvo el COVID y están retrasadas entonces esto está una locura porque hay plata por todo lado pero no hay no hay gente para trabajar no hay gente para estudiar y ahí están las becas y algo que quiero decir aquí es las becas existen no solamente hay que mirar las becas del país porque no quería no quería que me pasara eso que es lo que miramos por ejemplo en Colombia es irnos con el ICTEX o irnos con becas del gobierno en las cuales tú quedas anclado a que bueno si terminas te vas te tienes que volver a tu país pero cuando uno ya está en el otro país uno es como aquí hay muchas cosas para explotar o hacer más investigación si me toca regresar no me toca pagar todo lo que estudié y por ejemplo aquí en Australia motívense en haber las universidades que les gustan todas las universidades aquí tienen su propia beca y eso es lo óptimo ir por las becas que tienen las mismas universidades y no son malas porque te pagan te pagan todos los los fees que tienes para el estudio y te están dando un sueldo entonces pues maravillosamente no tienes que preocuparte por trabajar sueldo no es tan alto pero tú puedes vivir bien con ese sueldo entonces y te dan el seguro médico o sea te dan todo genial o sea está está súper bien o sea y como dices es cuestión de buscar dependiendo de la universidad que uno quiera y aplicar y es verdad que muchas veces lo que nos fue es un poco el miedo de ay es otro idioma y cómo lo voy a hacer o cómo le comenzabas tú a lo mejor no pasamos el examen a la primera y luego así no es que a lo mejor un poco también lo que decíamos antes del síndrome del impostor de que a lo mejor no soy suficientemente bueno como para irme a otro país porque así significa cambiar todo pero por ejemplo tú ahorita nos estás contando todo lo que te pasaste pero mira ya te doctoraste y sigues por allá total y pues la llegada de mi doctorado no fue tuve muchos fracances durante mi doctorado como todo doctorado y pues vaya cuando terminé sentí como ese alivio como como dejé muchas cosas de lado como inclusive pues cinco años casi sin trabajar o sea significando dinero bla bla hay muchas cosas como perdiéndose tuve problemas familiares estaba casado me separé bla bla entonces tuve muchas cosas a lo largo de mi doctorado y es la perseverancia y es mantenerse ahí como yo quiero esto yo quiero esto no importa lo que pase yo quiero esto y nada el que quiera hacer un doctorado tiene que estar centrado en que es un camino duro mentalmente duro más que físico y hay que aguantarlo hay que aguantarlo hasta el final y pues se necesita ayuda o ayuda de los supervisores ayudas psicólogos todo está ahí en cualquier universidad te van a te van a dar eso porque ellos saben que no es fácil y ya después cuando cuando te grabas ya se siente ese alivio y borrachera todo el tiempo oye y bueno ya hablando un poquito de eso de que fue como lo más difícil que te tuviste que enfrentar ya sé que hay varias cosas pero algo digamos como el mayor reto que te enfrentaste y todavía lo tengo yo creo que escribir los papers en inglés es lo más duro es durísimo todavía me cuesta por momentos hay veces de lucidez que pum quedan párrafos que digo wow y después párrafos que puedo durar unas cuantas semanas como y para eso descubrí para eso descubrí que la única es me siento estancado no dejo todo eso ahí voy a hacer otras cosas y cuando siento ese ese momento explosivo de creatividad pues me siento tratar de hacer algo y sobre todo ahorita que tengo pues el doctorado se acabó pero la responsabilidad es que claro que el doctorado tenía todavía siguen ahí los papers las colaboraciones que eso fue muy bueno y agradezco muchísimo a mi supervisor principal que que es un loco muy bueno conmigo y me metió en muchos proyectos entonces no solo si no no tenía solo mi proyecto de de la tesis sino no tiempo estaba metido como en 15 proyectos y si bueno algunos estaba metido entonces pues esos proyectos me ayudaron mucho a hacer conexiones y a lo mismo también como a crear la hoja de vida que ahora pues pues tengo bueno ya hablamos un poquito de los reyes pero y hasta ahora ya viéndole digamos el lado más amable para ti cuál ha sido pues tu mayor logro tu mayor satisfacción uff yo creo que 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 si en el mayor fue después de perseverar tanto llegar al doctorado como ya nadie daba de que yo me debería devolver a Australia y yo seguía de terco y tras ya estuve si no ya presentas el examen como 5 veces y siempre era el mismo problema con el punto 5 que necesitaban el writing y ya te me decía como no no más pongas a hacer otra cosa pues porque el examen no es barato el examen vale como como 200 dólares o 150 dólares entonces no es nada barato y pues uno trabajando en los países y uno pues es dinero y pues en algunas veces también pagaba profesores entonces era más dinero pero luego oh perdí el examen y yo decía como no más ya no más y yo no 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 yo tengo que yo tengo que y eso fue como y ya el día del grado ya tuve como ese flashback como de los últimos 5 cuando estaban diciendo mi nombre guau lo logré y pues creo que se siento muy orgulloso porque un camino duro sí o sea y debes estar la verdad te felicito porque a pesar de que tuviste digamos esos tropiezos ¿no? para conseguir no sé aprobar el examen pues no desististe y seguiste intentándolo hasta que se logró mira ahorita te doctoraste y eres un gran ejemplo ¿no? de que para que ellos a lo mejor al principio no sé nos rechacen quizá en en alguna universidad o no logramos aprobar el examen y a veces eso es como que nos desaniman un poco y también a veces que nos dicen ya mejor es otra cosa pero uno cuando se viene planteado un objetivo es como de no ahora sí como dicen a lo mejor a veces acá en México decimos nos montamos en nuestro burro porque queremos conseguir si te va a poder ¿no? Sí e inclusive se nos olvidó decir al final yo ya no tenía beca de manutención entonces tuve que trabajar para vivir acá porque fui extendiendo poquito a poco y me metía hasta yo estaba al principio full time luego fui al punto 5 después al punto 25 porque por la investigación en algunos momentos se iba trancando entonces dijimos como hay que terminarla pero pues hay que armar el tiempo y ahora tengo que trabajar entonces pues a trabajar tiempo completo y ya la tesis prácticamente la terminé trabajando tiempo completo y no en trabajo normal trabajaba en minería trabajaba de día y de noche entonces salía salía de la mina a escribir la tesis y eso también fue como y mis jefes decían se va a reventar no va a dar que no que no que sí eso sí estaba vuelto nada eso no pero se logró pero se logró wow que bien felicidades por eso porque sí es muy difícil pero ya los demostrar es imposible cuando se tiene marcado el objetivo es como se valora total sí bueno pues invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para Cristian las vayan dejando en los comentarios además de los pastos marinos que otra línea te interesa no sé por esa línea no sé bueno yo he estado en bastantes líneas empecé con biología molecular después con ictología después con monitoreos hidrobiológicos luego con corales y pastos luego con pastos ya luego acá con los pastos pero entonces todo lo que aprendí con ellos fue como herramientas mucho de geología química incluso aprendí de polen por el trabajo de Colombia aprendí de polen también de todas estas técnicas moleculares químicas y de de radionúcleos también y ahora pensando en minería soy soy el ¿cómo se diría eso? como no sé cómo se dice el Environmental and Community Advisor en una mina acá en Australia pero al mismo tiempo hace poco firmé un contrato y entonces hago eso y también soy asistente de investigación en la universidad donde emigrado ¿eh? mira ha sido muy ocupada en mi también es como de todo se aprende y de todo pues es bueno total todo se aprende y todo eso lleva a algún lado eso eso sí mira yo te llevo hasta Australia sí total oye este y para ti ¿quiénes han sido tu inspiración o tu motivación en la vida o en lo profesional? no sé mucho de esto es la motivación ha sido mi familia en Colombia y luego pues la familia que organizé aquí en Australia ha sido mucha motivación de seguir todo esto adelante y ya en la parte como de biología bueno ya ha sido como los influencers de nuestra época ya Gusteau David Attenborough todos estos naturalistas que uno veía cuando era pequeño en la televisión y yo decía yo quiero ser como ellos que ya no se puede ser como ellos es otra cosa que nacimos en un tiempo muy diferente sí aunque es que bueno que has tenido todo este apoyo de esa gente que te ha pues motivado a seguir y no a rendirte y bueno ahorita estás en Australia ya este pero me imagino que hay como la lista de lugares que te gustaría y no sé a ver esas de pastos marinos sí hay unos lugares especialmente en el Mediterráneo que pues lo que se sabe es que la especie de pastos marinos de allá es de las que más acumula carbono y pues ya mi supervisor no está acá en Australia y se mueve para España y me invitó entonces ya creo que ese sueño se va a cumplir pronto el otro año el otro año iré a investigar un rato ya que bueno próximamente veremos aquí y acá Australia creo que el sueño sí es de ir a la barrera de coral y fui y no fui pero lo chistoso es que nunca me pude meter ¿por qué? ¿qué pasó? estaba haciendo una investigación allá y el área donde estamos de la barrera de coral era muy cerca a la costa y esa área está llena repleta de cocodrilos y tiburones entonces no pude me tocó tristemente meter la GoPro y decir ay estoy en agarrar el corazón y ver con la GoPro que había abajo creo que ese es un lugar que sí tengo que ir en algún momento y pasar un buen tiempo una semana ya es el único así que que me falta acá por conocer y el resto por las investigaciones que he hecho acá me han llevado a todos los lugares chéveres de pastos marinos que padre no, sí pero ese pendiente de la gran barrera tienes que tienes que regresar y bucear y estar mucho tiempo allá tomar muchas fotos para que nos presumas y a la vez nos quede un poco de envidia digamos así de tenemos que ir a Australia total pero inclusive lo que todos sí todos miramos la barrera de coral pero yo no sabía esa que estuve acá en este estado en Western Australia que es donde vivo yo en la otra costa tenemos otra barrera de coral y esta también es wow el plus de que tú puedes ver allá tiburones ballenas y ballenas donde quieras y tiburones donde quieras se llama Ningalú es súper chévere y está y lo no entiendo entonces por qué la barrera de coral sí está ahorita súper deteriorada por todo esto del cambio climático pero la barrera de Ningalú es como es otro mundo está perfecta no le ha pasado ninguna enfermedad ni nada está súper bien ahí mira wow ok y también es súper larga tiene una extensión bastante grande ahí mira sí es poco conocida como tú es como que la famosa no es la otra pero ya un punto más la lista está para ir a conocer australia oye Gamilo alguna anécdota curiosa que te haya pasado desde el campo laboratorio no sé que sabes Carlos siempre nos pasa de todo en campo bueno por ejemplo en Colombia estábamos en un barco y y el barquito era tenía una quilla muy muy sobresaliente entonces el barco se movía todo el tiempo así así con nada era un barco era una barcaza que que la donó un gobierno japonés y era de lagunas costeras y y allá la estaban usando para mar abierto entonces pues se movía bastante y tuvimos este proyecto de investigación donde pasamos 15 días vomitando mareados y y el único momento de paz que encontramos era como listo tenemos que ir a hacer el monitoreo y éramos felices botándonos al agua y después allá va buceando terminamos todo rápido para solamente sentarnos en el lecho marino a esperar un ratico como ay como aquí está todo calmadito y ya después salí y otra vez todo el día coma vomite y y y y mucho eso y luego acá estábamos sacando un núcleo y y nada pasó un un león marino y era como un perrito no nos dejó trabajar hasta que nos pusimos a trabajar a jugar sí y nos y literal nos pusimos a jugar con él entonces llegamos a hacer loops con él y todo y nos seguía y de todo y éramos como como felices pero al mismo tiempo como uy hay un lobo marino acá como uff un tiburón blanco pueden ir acá y confundirnos por uno de ellos ay mira pero son de esas experiencias que yo creo que todos alguna vez quisiéramos que nos pasaran a estar ahí no sé boceando y de nos encontremos un o ver de lejos un tiburón sí aquí sí es el shush tiburón es por donde uno quiera sí ay pero que afortunadamente nunca me he cruzado con uno con un blanco porque ahí sí no sé qué haría es como todo el respeto que se les tiene no esta especie de tiburón blanco pero es el emocionante sí inclusive acá en esta ciudad en el río acá en el río acá se pueden ver inclusive hay una como una guardería de tiburones en el río acá en medio de la ciudad entonces se escuchan los ataques porque son que son esos ¿toro? un tiger shark no tiger shark los tigre los tigre tigre y toro no los dos tigre y toro entonces ahí en el río son tigre y toro y tú te vas por el mar y entonces están ellos dos más el blanco el blanco oh no bueno si ya los tres juntos no uno a la vez ay bueno oye ya decíamos ¿no? de que a veces lo que nos fría un poco es para hacer ciencia o dedicarnos a la investigación pues es un poco pues el financiamiento principalmente pues acá en Latinoamérica ¿no? de que a veces pues no es fácil si yo conseguí becas este y no se logra no sé hacer el proyecto que uno sueña con hacer pero digamos hipotéticamente que tú contaras con toda la plata del mundo que fueras multimillonario ¿cuál sería su proyecto ideal para ti? uff fácilmente una una research station en una isla ya sea en el sudeste asiático sudeste asiático o en el caribe y que se haga todo tipo proyectos allí y monitoreos ese creo que sería el el sueño y aparte después vivir allá y tener como una especie de finquita como que se mantenga sola con todo allá paneles solares y todo ese sería como el sueño y todavía todavía hay que jugar la lotería para ver si se logra si por favor ya ves jugando la lotería y si lo consigues por favor me contratas ahí creo que habríamos muchos diólogos hay muchos invitados que pasaron por aquí que te enviaríamos el solicitud para que nos todos serían bienvenidas si bueno y justamente hablando de esto de las colaboraciones de que pues tú has estado en diversos proyectos bueno principalmente en Australia pero bueno también acá tanto en México como en Colombia y en otras partes pues también hay hay varias personas que se dedican pues a esta línea de investigación que bueno pues están comenzando o otros pues ahora de que pues ya te van a conocer o ya te conocen de que tú ya trabajaste tienes experiencia en este campo pues igual ¿no? se pueden hacer para ti no sé para preguntarte o incluso colaborar contigo claro yo estoy abierto a todas las posibilidades y opciones y siempre estoy abierto a ayudar pero eso somos los biólogos creo que eso es lo chévere los biólogos que en cualquier lugar del mundo hay un biólogo y se ayudan sí totalmente no aquí aquí no es no es sobre mí es más que todo es salvar salvar el planeta y ahí sí que lo tengo que hacer más en este momento trabajando con minería ¿no? tengo que tener mi balance de destrucción y mantener el ambiente también sí sí porque pues es complicado ¿no? bueno al principio no sé digamos estabas como que trabajaste ¿no? digamos como para salvar digamos el planeta pero viene en este otro paso de que pues uno también tiene que comer tiene que mantener y se encuentra ¿no? como en este dilema de que a veces no es tan sencillo ¿no? como que encontrar ese trabajo que sea lo que nosotros esperamos ¿no? o de nuestra línea y entonces prueba otra cosa porque no te encuentras esto ¿no? como manejas es complicado pues afortunadamente Australia es uno de los países que mejor paga postdoc entonces yo creo que después de esto muchos querrán venir a Australia buscando las las becas sí no eso es lo bueno la investigación no es mal paga te pagan cuando sales un postdoc puede ganarse de 88 a 99 mil dólares al año que no es nada mal pero pues aquí estamos en bus minero entonces y no hay gente entonces pues vi la oportunidad y se gana mucho más en minería es más duro porque tú tienes que volar 14 días y tienes que volverte a la casa 7 días entonces pues la familia no es muy feliz con esto pero pues no es temporal no va a ser para toda la vida y sí lastimosamente la investigación no es bien paga y hay que mirar formas de mantenerse sobre todo en Latinoamérica y y tengo el caso mi caso cuando yo salí pues por todas esas colaboraciones que he hecho y no hay mucha gente que pues hace dos años más o menos no trabajaba mucho con Blue Carbon pese a recibir ofertas para para empezar a trabajar con pues ya para tener el postdoc me ofrecieron unos acá no sé en España inclusive hace un poco uno en Israel en Singapur también y a todos les dije no que incluso mi supervisor me dijo ya basta no sigas pidiendo porque si no no lo quieres si no no te sabes que no te van a pagar lo que estás ganando ahorita entonces no ya basta entonces dijo ya basta te voy a dar uno te voy a dar un un proyecto chiquitico para que estés contento y todo y ahí es cuando ahora estoy involucrado también en investigación ahora pero si es es triste es triste ver que que uno quiere salvar el planeta y y no es remunerado económicamente mientras que por ejemplo no tengo nada en contra de youtubers instagram y todo eso pero hay gente que solo entretiene y es canal cojonal de plata que no es como pero no hace si algunos algunos tratan como en su en su método de influencia como si como salven el mundo y y puede ayudar bastante pero no ataca el problema de raíz y la gente que si ataca el problema de raíz no no se ve remunerada económicamente y y trabaja con las uñas y eso es es triste y después de por ejemplo tener un doctorado que es algo duro y estrellarse con eso de que que no pagan mucho inclusive en Colombia yo me quería volver a Colombia en algún momento pero creo que todavía no es el momento sí te entiendo perfectamente ahorita que tocaste el punto ¿no? de que por ejemplo ahorita estamos utilizando pues sí una red social pero es como para un punto digamos más de divulgación científica para que nos conozcan a los colegas y que vean ¿no? de por qué es importante estudiar los pastos o cualquier otro tema o también para que vean para que a veces hasta nuestra propia familia entienda ¿no? qué es lo que estamos haciendo ¿no? y por qué lo estamos haciendo y sí o sea y también están los dichos los influyen ser youtubers que como dices tú que a veces por ejemplo acá sale el caso que salieron los sueldos los youtubers más famosos y era así como ¿cómo es posible que gane más que una persona que tiene hasta post-doctorados en diferentes países y que no logra conseguir no sé un buen trabajo o una buena digamos plaza para hacer investigación y dices no puede ser y a veces es triste y desmotivo un poco pero pues ahí se va ¿no? o sea cuando uno está metido en esto de la biología es como bueno está bien este vamos poco a poco pero sí vamos a aportar lo que nos toca ¿no? Sí uno finalmente uno es cuando entiende que uno está en este medio es por pasión más que por dinero sí totalmente pero con el tiempo uno se va a sellar de que bueno también el dinero dinero también se necesita sí al principio ¿no? cuando ya no sé muchos invitados aquí han dicho ¿no? de que cuando le decían a su familia le voy a estudiar biología y la familia y así como pero no porque ahí no hay no hay trabajo o de qué vas a vivir y todo esto ¿no? y uno sí que no psicología ya vamos viendo qué más se hace para vivir sobrevivir y demás pero este pero pues sí se puede o sea a lo mejor a veces es más tardar pero sí se puede sí total todos tenemos un diferente camino eso sí no hay que hacer sí pero Camilo ya casi estamos este Cristian y este casi estamos llegando al final cualquiera los dos en mi mente pasó dije es Camilo pero sí es Camilo también casi estamos llegando al final de la charla pero antes está algún consejo que nos quieras dar que nos quieras dar consejo nada que sigan sus sueños y no los dejen de lado a veces el camino no va a ser directo tienen que desviarse mucho pero nunca pierden su objetivo principal y que Australia los está esperando con eso ya hay muchas oportunidades inclusive yo a mis compañeros en Colombia se les envío y los los puyo para que apliquen 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 o sea hace poquito una compañera no lo obtuvo pero llegó al último al última etapa ya que ellos estaban definiendo entre ella otra persona y solo porque la otra persona tenía una skill más que ella que era más apropiada para los pastos marinos entonces cogieron a él sino a ella ella era ella pero le dije a ella no sigan tentando que eso tarde o temprano sale algo igual al menos le quedó en la cabeza a ellos y decimos sale otro otro recurso de investigación o algo y van a decir hasta esta fulanito puede que sea hay que sembrar las semillas ese es mi consejo y como lo vas a mandar correos por todo lado y nunca bueno es como una baja de vida tú vas a mandar a cien y de una te van a responder y evitan decir no aquí en investigación es lo mismo aquí hay que mandar correos como loco cualquier investigador que te guste y porque eso por ejemplo me pasó a mí cuando llegué acá yo muchos de los biólogos marinos o en general biólogos conocen a Carlos Duarte que es uno de las eminencias de la biología marina en estos momentos y yo le escribí a él fue el primero que yo le escribí y por él fue que quedé enganchado con esto porque fue el que me comunicó con otro investigador que es el que es mi supervisor que necesitaba gente entonces yo nunca pensé que él me iba a responder y él fue el que empezó mi camino en estos los pasos sin querer entonces nunca desfallezcan nunca subestimen de que alguien sí puede ser el dios en tu campo pero si la persona no le va a responder o al menos te va a ayudar a dirigirte a la persona que te puede ayudar así es como dices nunca dejar de intentarlo y así a lo mejor podremos tener muchas respuestas negativas pero también pues comienzanse a abrir más ventanas más puertas y más oportunidades y eso buscar ya sea en Australia o en cualquier otro país que uno quiera ir a aplicar exactamente bueno Cristian pues la verdad ha sido un placer tenerte pues esta tarde mañana para ti muchas gracias por tu tiempo y por unirte pues a esto que es conversando con el libro la verdad es un gusto platicar contigo y pues mucho éxito y bueno cuando tengas la estación por favor ahí nos vas contratando cuando nos recibes por allá por Australia cuando vayamos de visita y es mucho éxito en todo lo que viene muchas gracias cualquier pregunta que cualquiera tenga bienvenida sea que te pueda dar ayudo genial bueno ya escucharon así que todos aquellos que estén interesados en los pasos marinos oídos también ya saben que con Cristian lo pueden contactar y pues si se perdieron la entrevista pues o llegaron a la mitad recuerden que se queda guardada aquí en los IGTV de Instagram en un ratito más estará disponible en el canal de YouTube para que me compartan y pues muchos conozcan sobre la importancia de los pasos marinos y no sé si te quedas despedida antes que estén Cristian pues muchas gracias por la oportunidad Guido y nada todos los biólogos todos los que escucharon pues gracias por haber estado ahí y los futuros que escuchen pues que disfruten y cualquier cosa pues lo que pueda ayudar en cualquier momento por eso estamos todos muchas gracias y que estés muy bien y seguimos el mundo aquí adiós gracias chao chao a todos